En el día de ayer, en un documento contundente con el bloque de la Unión Cívica Radical, hemos dejado sentado nuestra postura, que es algo que nosotros ya veníamos remarcando, una clara intención de quien hoy gobierna la provincia de desacreditar, de desbastar la salud pública en beneficio siempre de que el sistema de salud privada en la provincia siga su crecimiento. Esto se ratifica en el estado deplorable que se encuentra principalmente el mayor nosocomio de la provincia, el único intersonal que tenemos que es el Hospital San Juan Bautista, como también todas las postas sanitarias del Valle Central y del interior de nuestra provincia que nosotros venimos recorriendo durante estos últimos tres meses. Nosotros insistimos con que esto es adrede de que hay una clara intención de una falta de financiamiento al sistema de salud pública y es absolutamente en detrimento de este sistema para favorecer al sistema de la salud privada. Acá, deteniéndome con la cuestión del Hospital San Juan Bautista, son muchas las cuestiones que hemos venido observando. Nosotros en mayo del 2020 hemos solicitado un informe y ya advertíamos con documentación concreta del estado de abandono en el que se encontraba el hospital. No hubo ningún tipo de respuesta durante todo el 2020, la pandemia ha dejado vislumbrado en el estado en el que se encuentra la salud pública. Entonces, nosotros hemos vuelto el 23 de febrero de este año en una visita que hicimos con la diputada Herrera al Hospital San Juan, en donde allí hemos observado las diferentes áreas, ahí pusimos en evidencia lo que era la cocina, había fuga de gas, cucarachas, sin funcionar las heladeras, hornos que ni siquiera funcionaban. Ese mismo día cayó el Ministro de Obras y Servicios Públicos, prometió que a los 15 días iba a haber una nueva cocina en el Hospital San Juan Bautista. Nosotros nos hicimos presentes después de haber ido el 23 de febrero, fuimos el 18 de marzo, hace 7 días atrás, en donde hemos podido constatar de que sí hay un inicio de obra en la cocina, todavía no está muy avanzado, pero las otras áreas, la inversión que se ha hecho en esa cocina es 20 metros cuadrados de los 2.000 metros cuadrados que tiene el Hospital San Juan Bautista. Las diferentes áreas se encuentran en estado realmente deplorable. Sin ir más lejos, en el área de lavadero, de los cuatro lavarropas industriales que existen, solo funciona uno y en ese se lavan de los internados con COVID, de los internados con alguna otra patología, o sea, todos se mezclan, o sea, que ahí los protocolos no se pueden cumplir. Y los mismos empleados nosotros íbamos a visitar, no hay agua caliente. La caldera hace más de 5 años que no anda. O sea, que nuestros vecinos del interior, que son los que principalmente vienen al Hospital San Juan Bautista, ni siquiera tienen agua caliente. Imaginemos un internado con neumonía, ni siquiera se puede bañar porque es imposible que se bañe con el agua fría. Y eso lo hemos podido constatar nosotros mismos porque hemos visitado el área de internado y los que estaban internados nos contaban, o sea, nos hacían pasar al baño y está demostrado que no hay agua caliente. Y estas cosas son las que a nosotros de verdad nos preocupa porque la única solución que plantea el Poder Ejecutivo es de que se va a construir un nuevo Hospital San Juan Bautista. Pero hasta que eso se lleve adelante van a pasar 5 a 7 años de que se pueda levantar un nuevo hospital. Entonces, durante 7 años los catamarqueños tendremos que acostumbrarnos a caer en el estado de prolario que se encuentra el Hospital San Juan Bautista. La verdad es que es realmente preocupante y exhortamos al Poder Ejecutivo una fuerte inversión en el principal nosocomio de la provincia porque la verdad es que los 800 empleados, entre profesionales de la salud, entre administrativos y demás, en ese hospital son 800 empleados. Son ellos los que nos están pidiendo que por favor se mejoren las condiciones que ellos puedan brindar un mejor servicio a la sociedad. ¿Y con esto crees que se está direccionando la atención hacia los personales y privados dentro de la provincia? Claramente. No hay otra explicación. No hay otra explicación porque quien va a la salud pública y no se encuentra con todas las cuestiones necesarias termina cayendo en la salud privada indirectamente. Y eso sucede. Nosotros lo vemos a diario. Hay personas que no tienen obra social y que terminan yendo a un sanatorio privado y nos vienen a solicitar ayuda económica para que ellos puedan pasar su estadía en los sanatorios privados porque realmente no lo pueden hacer en lo público. O hay miles de catamarqueños que se mueren en el hospital esperando soluciones porque también las prótesis no llegan a tiempo, porque está colapsado el quirófano, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, hay un fuerte deterioro de la salud pública en nuestra provincia. Y es ahí en donde nosotros insistimos. La inversión tiene que estar en la salud y en la educación. Son dos prioridades que nosotros creemos que Raúl Jalí tiene que tener, que hoy claramente las tiene alteradas. Y son otras las prioridades que hoy tiene como gobierno. Diputado, ¿cómo toma que el gobierno mediante el boletín oficial esté pagando la asistencia en sanatorio privado a personas que no tienen los recursos económicos? Hay un pedido de informe justamente en ese sentido, acá en la legislatura que va a tomar Estado parlamentario apenas empecemos nuestro periodo legislativo, valga la redundancia, que también entendemos que es sumamente grave. El boletín oficial se ve claramente cómo la provincia le paga al grupo Jalil, a los sanatorios del grupo Jalil, por atención de personas que no tienen obra social. Entonces, no hay mejor ejemplo que ese, que lo que acabo de explicar. O sea, terminamos, los catamarqueños terminamos cayendo en el sistema de salud privado, porque el sistema de salud público no tiene la atención que debería tener. Entonces, ese es el mejor ejemplo. Y ahí vamos a poner el foco de insistir este año en la legislatura. La verdad que nosotros como oposición hacemos los esfuerzos necesarios. El año pasado hemos presentado 91 pedidos de informe y solamente nos han respondido uno. De verdad, es una preocupación porque ni siquiera hay actos de transparencia en el gobierno de Raúl Jalil. Entonces, nosotros vamos a seguir exigiendo y vamos a usar todos los mecanismos legislativos y también judiciales que estén a nuestro alcance. Gracias. 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 Gracias.